Una obra con una inversión de más de 3.600 millones de dólares, construida por la empresa china Costco Shipping Ports, cuyo dueño evidentemente es el Estado chino. Más allá de las consecuencias económicas que pueden ser muy buenas, ¿qué consecuencias geopolíticas tiene ese puerto? Sí, el puerto de Chiang Kai va a ser el puerto más formidable de la costa del Pacífico y es el primer puerto que la China construye en América del Sur. La China ha hecho obras en otros puertos, pero no ha construido un puerto de la nada como lo está haciendo en Chiang Kai. La dimensión del puerto lo convierte en el hub, o sea, en el nodo de portuario de la China en América Latina. Es en un contexto en el cual la crisis de Taiwán se ha vuelto enormemente tensa, en la cual Xi Jinping acaba de decir que la unificación con Taiwán es una prioridad para la China. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, asesinado en circunstancias muy misteriosas, con un tipo de arma que no puede ser trazada a ninguna parte porque era un arma casera, planteó que un ataque a Taiwán era un ataque al Japón y el presidente Obama junto con su secretaria de Estado Hillary Clinton crearon una geoestrategia en el Pacífico Norte llamada el pivote del Asia por el cual el 70% de la flota norteamericana ha sido desplazada al Pacífico Norte. Es evidente que tener un puerto, el primer puerto que la China tiene, no es el único socio. Hay unos socios italianos, hay socios peruanos, pero es el socio mayoritario. Y no está asociado con el APU, o sea, no está asociado con el Estado peruano. Y entonces es obvio que un puerto de esa magnitud, si no es neutralizado mediante un acuerdo entre la República Popular China y la República del Perú, esto es neutralizado militarmente, puede también servir de apoyo logístico, hipotético, a una fuerza de tareas china en el futuro. Hay que tener en cuenta que Hilo, por ejemplo, si uno traza en línea recta 7000 millas a partir de Hilo hacia el oeste, uno llega al puerto de Darwin en el norte de Australia y que entre los Estados Unidos e Inglaterra le han hecho romper un contrato de submarinos a Australia con Francia para proporcionarle a Australia, a los Estados Unidos, nueve submarinos nucleares. Esto no ha ocurrido nunca antes en la historia. El hecho es que hay una situación geopolítica en el Pacífico de enorme tensión. La India hace enormes inversiones en su flota. La China hace enormes inversiones en su flota. Los Estados Unidos tienen la mayor parte de su flota en el Pacífico. Francia desde la Polinesia y Australia en el Pacífico Sur y Nueva Zelandia están movilizados en la misma dirección y nosotros no podemos pretender inocentemente que no pasa nada. O sea, en ese contexto internacional no somos dueños del futuro, no tenemos una bola de cristal, pero es importante que este puerto sea neutralizado militarmente para no tener conflictos con los Estados Unidos o conflictos con la misma China o conflictos con los actores de este drama que se desenvuelve en el Pacífico Norte. Es algo que podría potencialmente generar un conflicto con Estados Unidos. Por supuesto. Gracias, Pancho, por estar acá. Muchas gracias, Diego.